En un mapa lleno de vallas y griega Nació en nuestro planeta un nuevo lenguaje Con sus siete notas derribando puertas Quedando instrumentos solo de equipaje Frente a la presión, al dolor y al recelo La canción al mundo es la medicina Que curó al silencio del virus del miedo Música y letra, melodías y rimas Música y letra, melodías y rimas Que habla la antilla si te oyen esto amigo mío Que yo me identifico contigo Pues la forma que tienes de vida se parece mucho a la de donde vivo Que apenas se ahoga el cantar es en nuestro consuelo Y cantar para nuestros problemas es una sanidad Y aunque secretaremos los ojos a la sombra del cielo Con la guitarra vamos arriba Que la música es la solución Que el tamaño me perdió Pues la alegría es el motor de nuestra vida Oh, 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 oh Que la van a caer, con más negritos, que hay en la van a, con más saleros, con valleros cubanos Oye música, viene música, suena pa' cantar, pa' bailar, pa' hermanar Es la música que une sin mirar, raza o palir, pa' que acaricia tu herida y sana la cicatriz Ay, 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 de Cuba al cielo, de venta, música, de cualquier rontera, cualquier rontera Oye música, viene música, suena pa' cantar, pa' bailar, pa' hermana Ella me da la libertad con su ritmo, que me salga un buen puerto, báilame, báilame Que es mi música, que es tu música, salsa pa' bailar, pa' cantar, pa' hermana Amor El enemigo violento que es el más temido de toda la tierra Un cazador agresivo que va por el mundo buscando guerra Piensa que si se convierten en el diablo El único que no jamás podrá condenarlo Piensa que si se convierten en el diablo Los titulitos no jamás podrán condenarlo Amenazando, ven en el mando por el diablo De la ribera de Plata, de un puente de Cobracha, mi ciudad Y haga por siempre una voz, cantando por San Navarro Aunque lo separe este mar no me quiero olvidar De chancar Uruguay, hermana del mismo compás Y de eso donde me caí, y de eso donde me caí México Dime por qué a tu cielo lindo Quieren poner la lanzada Ese yanqui perro lingo Tiene miedo de mi raza Ya no mames con la falla No me quiten más sin nada Si de corse está de madre Nuestra tierra son hermanas Ay, 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 ay Nuestra tierra son hermanas Ay, 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 ay Nuestra tierra Son hermanas Tango, 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 argentino El viejo primo del tanguillo capitano Tango, tango, tango es mi vecino Igual que el tuyo, pues nacieron de la mano Tango, me atrapaste vos para siempre Desde que yo era pibetango Para toda la vida Ay, tango, cuando tú cruzaste el charco Te encontraste con el tango capitano Y te quedaste para siempre en la tacita Y ahora yo te canto por cais El tanguillo viene a la mía El tanguillo que se pasea Por la viña de Santa María Un tanguillo igual que el puño Que me exigara a mí para siempre Desde que yo era sin mi tío El tanguillo estaba presente El tanguillo de cargas El tanguillo de tanguillo Y el tanguillo de tanguillo Eso es lo que hay El tangu argentino es reconocido Que la vida aquí es Juanito No hay Tú perdonas, pichita mía Pero te digo como lo siento Pero tanto que llegan al alma Salen de nuestras y una botinita Porque vencita Y se llama Cary Y se llama Cary Y se llama Cary El ritmo en la sangre Y el negro en la piel De la tierra madre Que nos vio nacer Y hay cual son El rival El tambor Y el compás De África Con esa carga Y viene el sur Lleva su cruz Su dolor Su lamento Y atrás Continente Y hace la locación Y hace la voz Grita basta Su lamento hazaña, golpe de tambor En un ritmo fuerte contra la opresión Y así, se hace oír a su madre, busca a ti Golpea, llave te debe levantar Y tu música te déjase sonar Sin temor o valor, a boca se voló Golpea No entiende de diferencia, ni de pego, ni de ciencia Tan solo con su presencia nos hace a todos iguales Sin ser amanecer el jugo, ni tampoco el ritmo El jugo se convierte en un escudo con acordes inmortales Hace que el tiempo se pare, sus notas son explosiones Esperanza de aliento ideal, pa' que se recuerde cualquier mensaje que se cante Y cada cual tenemos nuestra lucha Con la vida, olvídate Que esta noche de tus sombras inmensales Baila, canta, dime, grita Esta noche es pa' vosotros, que tu música nos pare 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 Muchas gracias ¡Ale, vamos ya! 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 ¡Ale, vamos ya!